Del área, arriba al área, por supuesto. Con ustedes simplemente, su amigo Brigitte del Cerro, de corazón a corazón, de sentimiento a sentimiento. Hoy presente, gracias a César, digamos a Manu y Yoquia, por supuesto, para César también, por supuesto, para toda la familia. Acompañado con la dono de César, en el César Internacional, Dios Sorsales, nos dice, ¿verdad? Ahora sí, papacito, le voy a marcar a la mancha. ¡Acapañado uno! ¡Bailando bozón, bailando bozón! ¡Bailando bozón! ¡Bailando bozón! ¡Bailando! ¡Bailando bozón, bailando bozón! ¡Bailando bozón! ¡Bailando bozón! Arriba soy mi pampa, soy soy mi pampinal de corazón y siempre te digo con orgullo, soy soy mi pampinal de corazón donde vaya, donde soy, mi honor René Torres San José de Belén El Ani, el Danielito Torres Ahora sí, Paz y Paz, de la mi amor La familia Ruiz de El Ani para vos, Ruiz con patrón más de patrón Saludos San José de Belén ¡Gracias papi, gracias! ¡Gracias papi, gracias! ¡Gracias papi, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Para Los Ángeles, por supuesto! ¡Arriba Los Ángeles! ¡Ahí está, Los Ángeles con los niños! ¡Alguna por él! Y su linda manchera de Los Ángeles, ¿vale? ¡Para la familia Solano! ¡Buenas Solana! ¡Salud! ¡Para la familia Juana! ¡Para la familia Juana! ¡Para la familia Juana! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Cuánto te habría querido! ¡Cuánto te habría amado Nayna para venir este! ¡Desde Huancayo a Tolima! ¡Mentira, no! ¡A bailarse a bichos! ¿Dónde están los varones solteros? ¿Hay solteros o no hay solteros? ¡Un salbido de los varones! ¡A ver, chicas, por favor, no me van a quedar mal, eh! ¡Un grito de las mujeres! ¡Ay, chicas, qué ha pasado! ¡Ahora sí, maestro! ¡Córtame, amor! ¡A la familia Juana! ¡Cuánto te habría querido! ¡Apárate para mi, de calza! ¡Cuánto te habría amado! ¡Apárate para mi, de calza! ¡Cuánto te habría amado! ¡Apárate para mi, de calza! ¡Cuánto te habría querido! ¡Cuánto te habría querido! ¡Cuánto te habría querido! ¡Cuánto te habría querido! ¡Aparate para mi, de calza! ¡Cuánto te habría querido! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Te sufre pero también se aprende. ¡Bonita mamá! ¡Muévele así! ¡Muévele así! ¡Muévele así! ¡Muévele así! ¡Eso! Pregúntale a la mujer de pez en tu parte. Pregúntale a la mujer de pez en tu parte. Pregúntale a la mujer que llega a tu casa. Así en esta noche ya que estoy llorando. Para la gente del árbol moro Para la gente del árbol moro Para la gente del árbol moro Hay que pasar ¡Vamos a tu casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la familia Torres! ¡Vamos de Polonia! ¡Ahí están Zay Torres! ¡Zay Torres! ¡Venganzana! ¡Me escuchamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos acostumbrando! ¡Sí o no sé ser! ¡Ah, sí! ¡Vamos acostumbrando el cuerpo! ¡Yo no te veo bailar! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que te pesa? ¡Es lo que te pesa! Me imagino que tienes de oro por eso no voy a ir haciendo eso. ¡Ale encima de esto y la misma nota parrandita, ¿sí? ¡Sí se marchó según ánimo! ¡Nos vamos con parranditas! ¡Por favor, todas me acompañan cantando! ¡Para San José de León! ¡Viste el centro! ¡Viene! 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 ¿What es elгаo? ¡Suscríbete al canal! 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 al primero que es el mentiro, al segundo que es el mentiro, al tercero que es el mantenimiento, la puta que es su casa no es el salvo. al primero que es el mentiro, al segundo que es el mentiro, al tercero que es el mantenimiento, la puta que es su casa no es el salvo. ¡Hidler, recién la vida! ¡Por mentiros que te vuelen corres! ¡Por traicioneros! ¡Por ser machuras! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Por la familia Mariona, porque o cocha! ¡Vamos, chulo! ¡Oye! ¡Qué rico, chulo! al primer crecer, al segundo, al segundo, al tercero que es el mantenimiento, la puta que es elluded por cierto, la puta que es el fontanet « Tanelos da ref问题» Los hombres se creen, asustos o machitos, o como se les fuera tan importante Conmigo te equivocas, te pones jugador, sigue tu camino por donde quieras Los hombres se creen, asustos o machitos, o como se les fuera tan importante Conmigo te equivocas, te pones jugador, sigue tu camino por donde quieras Los alzos del amor, ahí estás, siempre es univanta ¡Como! 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 ¡En la copagosa! Te voy a olvidar, te lo aseguro, voy a olvidarme, porque tú me has hecho mucho daño Te juro, te juro que te olvidaré Te voy a olvidar, te lo aseguro, voy a olvidarme, porque tú me has hecho mucho daño Te juro, te juro que te olvidaré Quieres yo, chato, chato, mucho ni llorando, cuando llegas a la tumba Yo estoy así, te sigo, solo por amor, te lo aseguro Te voy a olvidar, te voy a olvidar Te voy a olvidar, te lo aseguro, voy a olvidarte Esto me has hecho mucho daño Te juro, te juro que te olvidaré No olvidaré de los angustios, no voy a olvidarme Tú me has hecho mucho mal, mejor te acuerdas con la vida ayer Te vas a dar mucho en el llorar, a tus mentiras se llenar Te lo voy a borrar, te lo voy a olvidar Te vas a dar mucho en el sentir, a tus mentiras se llenar Te lo voy a borrar, te lo voy a olvidar Te mando muy bien, yo ya, siempre a Polaria Murió millones, ahora ya Arriba las mujeres, mujeres, arriba Mujeres, arriba Morones, encima Te olvidaré, sé que lo haré Te voy a olvidar, te voy a olvidar Te lo voy a olvidar, quiero mucho mal Y hace puta olvidarte para siempre Quiero tomar, me quiero en el llorar Y hace puta olvidarte para siempre Si le va a dar mal, quiero mucho mal Y hace puta olvidarte para siempre Yo no me dice Gloria Mendoza Para el grupo defensor, familia Mendoza Barra Siempre por San José de Venezuela Bailando, buscando Arriba las manos, arriba Los brazos, arriba Cantamos todos Cantamos todos Si me mencionas no No preguntes por qué yo no Si me me borrachas No preguntes por qué no Solo tú Eres el culpable Culpable El lunes, todo ¿Verdad? Tal vez Diversión ¡Gracias! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Qué bonito! ¡Los brazos! ¡Eres el culpable! ¡Culpable el inyacuá! ¡Pues tú! Eres el guelino más dueño de mi vida ¡Y a mí como nadie! Pero tú, echa que haces a mi amor ¡Sin piedad de nuestros capaciones! ¡Uni namadina vamos! ¡A la familia por impuestos! ¡Hermín Antonio! ¡Por traicionero, marsella y alfócer! ¡Por vestiroso! ¡Unidad, más maestras! ¡Eso! ¡Pachito, cabrón, Pachito! ¡Pachito, Pachito! ¡Pachito! ¡Pachito, Pachito! ¡Ahí está! ¡Azapatear, duro! La vida se ha hecho para gozar, para disfrutar, antes que el gusano te disfrute, ¿sí o no? Salud, salud, ya vamos, seco y volteado. ¿Cómo toma? Vamos a ver, seco y volteado. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, gracias. Ahora sí, papi. A ver, un poquito de volumen para mi violeniza, por favor, equipo de sonido. Un poquito de volumen para mi violeniza. ¡Chocatán, malo, rojo, vivo! Dale con la punta, chica con el taco, dale con la punta, chica con el taco. ¡Chas, chas, chas, chas! ¿Cómo avisa la mujer de saberlo? ¡Chas, chas! ¡Sácalo el jugo, dale duro, como el zapoño maduro, ¿sí o no? ¡Déjalo seco, déjalo, charqui, bien estremido, para que no descarguen otro lado el bandido! ¡Násele, ya, déjalo seco, para que no descarguen otro lado, ¿sí o no? Y así ya te vas a dar cuenta. Si no puedes y no jalas, súbete a mi cabecera. Ya que sea, si no puedes y no jalas, bájate a mi patea de ir. Ya no puedes, ya no jalas. Ni con maca, ni con viagra. ¡César, César, esperando! ¿Quieres bailar conmigo? Ahorita vas a bailar conmigo. ¡Ay, el mío! Vamos a ver cómo baila. ¡Está pateando! Si me gana, le doy esas dos chelas. Testigo, ¿eh? Si en caso él me gana, me va a darme mi media caja. ¿Apuesta o no apuesta? Ahora sí. Acá. Y ahorita, 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 papá. Pero me lo voy a bailar con él. Ahorita vamos. Vamos. Tres, cuatro. Písala, písala como anoche. Písala, písala como anoche. Para abajo, para abajo. Más abajo, más abajo. Para abajo, para abajo. Algo le pesa. Está bailando guaylas, a mi parecer. Apenas, ¿no? Así, papi, la menor. Nos vamos. Desde mi danza nos despedimos. Te propongo separarnos porque tú y yo no nos comprendemos, Walter. Así es la vida, porque se puede hacer. Tú por tu destino, yo por el mío, ¿sí o no? Hola, tú. Ahora sí, vamos. ¡Eso! Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cintura. Como anoche, como anoche. Como anoche, como anoche. ¡Eso, Antonio! ¡Eso! 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 Te propongo separarnos porque no nos comprendemos. ¡Eso! 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 Cuando me muera, no quiero que llores, cuando me vayas, no quiero que sufres, de lo presente que me abandonaste, de lo presente que me despreciaste. El día en que me muera, no quiero llorar ni flores, porque a mi vida solo me diste desprezos, amor y grato, eso. ¡Abrío las manos! Cuando me muera, no quiero que llores, cuando me muera, no quiero que sufres, de lo presente que me despreciaste, de lo presente que me abandonaste. Así en la vida, se sufre, pero también se aprende, señor Arno Manziano, Jané Torres, de Isantónio, de Anzalandia. ¡Agritaidad de Zolipampa! Tus corazones, sufre y un balón. Regalo al señor, pulso, felicita. Tus corazones, sufre y un balón. Regalo al señor, pulso, felicita. ¡Para la macina! ¡Mercado! ¡Uni está mal maestro, si nos vamos! ¡Laria! ¡Mario Corrigancha! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! Porque sabes que te quiero Tú me amenazas con dejarme Porque sabes que te amo Tú me metaste con marcha Si en verdad quieres irte Lárgate, lárgate con dos cuerdas Si en verdad quieres irte Márchate, márchate con quien quieras Si en verdad quieres irte, mi Zahel Puedes irte nomás con esa cochinada Salud, salud Salud, vegetales Porque sabes que te quiero Tú me amenazas con dejarme Porque sabes que te amo Tú me amenazas con marcha